Pues buenas a todos, espero que estéis bien. La charla de hoy estará dirigida por Daniel Cala, a quien quizá ya conozcáis o si no lo conocéis deberíais conocerlo, porque he estado con vosotros en la Isaturdays. Entonces, primero daré un pequeño contexto de qué es la Isaturdays para que haya gente que nos vea en el remoto, o en remoto o en inferido, y luego de ahí ya le daremos paso a Dani. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto de Isaturdays AI, Isaturdays o como queráis llamarlo? Es una iniciativa global que, bueno, estamos impulsando desde el hub de Global Shippers de BigBow, ¿vale? Y esta iniciativa es una comunidad sin ánimo de lucro y que es global. Y en esta comunidad, ¿qué buscamos? Buscamos o queremos formar a personas en el ámbito de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque al final es un ámbito que se está viendo que va a ser crítico para la sociedad y que hay muchas personas que efectivamente quieren aprender algo más de esto. Entonces, lo que ocurre a día de hoy es que hay muchos contenidos en Internet sobre inteligencia artificial, pero lo que hacemos en Saturdays es ordenar, estructurar estos contenidos para darles una cierta narrativa y que, bueno, que la gente pueda aprender sobre ello, ¿no? Y luego estos contenidos que se imparten en siete o ocho sesiones, pues luego se ponen en la práctica con proyectos con impacto social en ese sentido. Y, nada, como comunidad, pues estamos en más de 30 ciudades. Bueno, esto hay que actualizarlo, que nunca lo actualizo, pero bueno. Y, de hecho, aquí debería estar con Hosti. Y, sí, de hecho, creo que también hay alguna más en las islas, en algunas islas, en algunas islas, en algunas islas. Así que, Dani, cuando quieras. Genial, muchas gracias. Voy a compartir. Vale. Ya deberíais verla, ¿verdad? Perfecto. Pues eso. Venía, lo he mencionado, soy participante de Saturdays AI y, bueno, solamente brevemente, para contextualizar un poco por qué estoy aquí hablando hoy, mi formación es en psicología inicialmente, pero luego me fui especializando con un máster en neurociencia y fisiología. Y, posteriormente, seguí con un doctorado en Alemania, dentro de la neurociencia, en el campo de la imagen cerebral, de la neuroimagen. Y, bueno, luego pude retornar, fui afortunado y pude retornar a España y he estado aquí en Donosti, en el Basque Center for Cognition Brain and Language, como investigador postdoctoral. Y, bueno, quería hablar de un poco de algunas nociones y algunos conceptos de psicología y de neurociencia que suelen rondar un poco, ¿no?, en el mundo de la inteligencia artificial, del business intelligence y los negocios y tal, porque, porque, al fin y al cabo, muchas veces se trabaja con datos de comportamiento, comportamiento de consumidores, comportamiento de personas de distintas fuentes, ¿no? Y, claro, proviniendo de la disciplina que se encarga un poco del estudio del comportamiento, hay veces que se ven cosas, se ven referencias, ¿no?, a aspectos de psicología y de neurociencia que no terminan de estar bien encajados y a veces como queda un poco de cringe, ¿no?, el escuchar algunas cosas. Y creo que es importante, creo que es importante al menos tener unas nociones básicas, ¿no?, de cómo se estudia el comportamiento, cómo los científicos que nos dedicamos a ello estudiamos el comportamiento, para también un poco poner en valor, ¿no?, el trabajo que se hace desde estas disciplinas. Entonces, eso, quería hablaros hoy un poco de mitos y realidades habituales, ¿no?, sobre la psicología y la neurociencia en este mundo. Y, bueno, desafortunadamente tenía que empezar por uno que no me gusta tener que hablar de esto, porque a día de hoy parece algo como demasiado obvio, pero, bueno, empezar incidiendo en el hecho de que la psicología es una ciencia. Y entiendo que a día de hoy haya mucha gente que sea un poco escéptica y que piense que la psicología no es una ciencia, que la psicología va de dar consejos a la gente sobre cómo vivir su vida y que eso lo puede hacer cualquiera y que cualquier amigo te va a saber escuchar y dar un consejo, entonces, ¿para qué vas a ir al psicólogo si tienes problemas? Pero no puedo más que admitir que esto es una realidad, que hay mucha gente que piensa así, cuando incluso gente que se ha formado en psicología y que se definen a sí mismos como psicólogos, pues se dedica a ir por los platos de televisión y a escribir libros con tonterías del tamaño de que si estás depresivo, pues no lo estés, porque te estás perdiendo la vida, que es maravillosa, así que deja de estar depresivo. Evidentemente, esto, por mucho que esta persona se haya formado en psicología y se defina como psicólogo, esto no es ciencia, esto es superchería de la peor galaña. Y por desgracia los psicólogos cargamos con esta cruz en parte porque se le da visibilidad a ciertas cosas que son más llamativas o que hacen más gracia en un plato de televisión, pero no por ello, o sea, si Calatrava no es todo lo que hay en arquitectura, pues gracias a Dios, Rafael Santandrío no es todo lo que hay en psicología. Y lo que sí hay en psicología, pues es eso, ¿no? Una disciplina científica encargada del estudio del comportamiento, del comportamiento humano, pero también del comportamiento animal. Y entendemos el comportamiento como cualquier tipo de actividad que los individuos llevamos a cabo y que son una función, al fin y al cabo, de nuestra historia previa, más la situación y el contexto en el que nos encontramos. Y tratamos de estudiar y de detectar cuáles son los mecanismos, las leyes y los parámetros que rigen el comportamiento en ese sentido. Pero bueno, me gusta empezar por aquí porque aunque sea un poco cargante, tener que repetir siempre un poco la misma muletilla, creo que es importante. Que a día de hoy no es aceptable decir que alguien no cree en la psicología porque es como decir que no cree en las vacunas o que no cree que la Tierra sea redonda. Es algo sobre lo que no hay discusión. Simplemente es una disciplina científica más, pero por desgracia la publicidad que se da desde ciertos foros a veces es un poco regular. Vamos a dejarlo ahí. Y un poco de la mano, ¿no? De ese primer punto, algo que quería recalcar también es que el estudio científico del comportamiento y del cerebro es algo complejo. Y suena pero grullada y quizás lo sea, ¿no? Porque al final si le preguntas a un físico sobre su ámbito de trabajo te va a decir lo mismo y si se lo preguntas a un biólogo también. Pero aunque hay dificultades que no son intrínsecas ni exclusivas de la psicología y de la neurociencia, sí creo que hay aspectos que hacen que nosotros seamos más vulnerables como científicos a determinados problemas y tenemos que equiparnos muy bien de ciertas herramientas para protegernos a nosotros mismos de esas vulnerabilidades. Y para ello quería comentar un ejemplo que creo que es un muy buen ejemplo. Lo primero porque es un estudio que prácticamente todo el mundo conoce por sus implicaciones, pero también porque hay un error de fundamento tan grande que me parece el ejemplo perfecto, ¿no? Para hablar de lo que os quería contar. Y es el famoso llamado estudio de Facebook, ¿no? Un estudio que se llevó a cabo, bueno, se publicó en 2014 en el que los autores defendían que habían sido capaces de influenciar a gran escala porque prácticamente tenían 700.000 participantes, un poco menos, 680 y algo mil. Y, bueno, ellos defienden que fueron capaces de influenciar el comportamiento de estas personas variando el contenido que aparecía en sus feeds de Facebook. Y, bueno, más concretamente ellos hablan de contagio emocional, que es un fenómeno que se estudia en la literatura de psicología, porque no es que ellos crearan contenido nuevo y se lo mostraran a los participantes del estudio, sino que lo que hicieron fue manipular con qué frecuencia les aparecerían contenidos de sus propios contactos, contenido real, pero filtrando un poco en función del contenido emocional de esos posts. De tal manera que a algunas personas les aparecerían menos posts de sus amigos si esos posts tenían un contenido emocional más positivo y les aparecería más contenido negativo y viceversa. Entonces, lo que encontraron en este estudio es que a aquellas personas a las que se les disminuía la cantidad de posts con contenido emocional positivo, ellos mismos acababan produciendo su propio contenido con menos cantidad de palabras de contenido emocional positivo. Y al mismo tiempo, esas personas también aumentaban la cantidad de contenido emocional negativo que producían. Y esas diferencias, además, como podéis ver, pues en el modelo estadístico, para la primera que he mencionado, pues el parámetro del modelo arrojaba una diferencia de en torno al 0,1% y una significación estadística súper buena para publicar un artículo científico. Y en el segundo caso, igual, ¿no? Un coeficiente es ligeramente más moderado, pero bueno, aún así, una diferencia estadísticamente significativa, que eso básicamente es la llave que te abre la puerta de las publicaciones científicas hoy en día. Y dijeron, bueno, pues unos resultados excelentes, ¿no? O sea, hemos conseguido demostrar que se puede modificar el comportamiento de las personas y que se puede incitar un efecto de contagio emocional en las personas alterando el contenido que ven en sus redes sociales. ¿Qué pasa? Que nosotros sabemos que este tipo de... Por lo general hay que sospechar de este tipo de efectos, aunque se hayan encontrado en un experimento, de este tipo de efectos que con una modificación muy sencilla consigues un efecto en el comportamiento humano súper grande. Por lo general no suelen funcionar tanto como no ofenden. Y en este caso en concreto, el problema de fundamento con este estudio es un problema conceptual estadístico. Y me gusta hablar de esto porque la gente no lo sabe y cuando entras en la carrera de estadística pensando a lo mejor eso que te vas a encontrar, cómo dar consejos a la gente para que mejoren su vida, lo que te encuentras es estadística, biología y un montón de contenido que nadie anticipaba antes de entrar. Y especialmente la estadística y la metodología son fundamentales porque son las herramientas que tenemos para protegernos, como decía antes, a nosotros mismos, de cometer este tipo de errores. Aquí la diferencia entre esos dos grupos, entre el grupo al que se le modificaba el feed de su Facebook y el que no, esa diferencia es estadísticamente significativa, pero más que probablemente porque la significación estadística está muy influenciada por el tamaño muestral. Y en el caso de Facebook, como he dicho antes, teníamos casi 700.000 participantes en el estudio. Con ese tamaño de muestra, prácticamente cualquier diferencia, cualquier medida que tú tomes, incluso si tomas altura, incluso si no hay diferencia real, tú vas a encontrar una diferencia estadísticamente significativa. Porque siempre, junto con nuestra señal, tenemos ruido asociado, porque ninguna medición es perfecta. Y con un tamaño muestral muy grande, tú vas a ser capaz de encontrar diferencias estadísticamente significativas, aunque sea exclusivamente en el ruido, no en la señal. Y más que probablemente, eso es lo que pasó en este caso. Porque si en lugar de fijarnos en la significación estadística, nos fijamos en otro parámetro estadístico, el tamaño del efecto, ese tamaño del efecto nos dice que esa diferencia es completamente irrelevante. Es decir, estamos tan obcecados a menudo con encontrar fenómenos novedosos en la ciencia que muchas veces no nos paramos a preguntarnos si ese fenómeno es pertinente o nos importa de alguna manera. Pero si nos hacemos esa pregunta, que probablemente podamos coincidir en que es importante, aquí vemos, por ejemplo, que con un tamaño de efecto, para el primero de las diferencias que os decía, esa reducción de contenido emocional positivo de los posts de los propios participantes, cuando se les había disminuido la cantidad de contenido emocional positivo que veían, esa diferencia tiene una decogen de 0,02. Normalmente, aunque es un criterio un poco arbitrario, se establecen como niveles de corte del tamaño del efecto. Y un tamaño de efecto por debajo de 0,2, no 0,02, no se tiene demasiado en cuenta porque es una diferencia muy pequeña. Incluso si hay una diferencia, probablemente no afecte demasiado a la vida real, por así decirlo. Pero es que la otra diferencia, si os fijáis, es una diferencia de 0,001. Eso, traducido a términos un poco más cotidianos, implica que si, por ejemplo, si Beñat era un participante del grupo control en el experimento y yo era un participante del grupo al que se le disminuyó el contenido emocional positivo, por cada 3.700 palabras que escribimos cada uno, yo escribí una palabra negativa más. O sea, fijaos la relevancia que puede tener ese efecto comparado con los reclamos que se hicieron en los medios de comunicación y demás sobre Facebook está manipulando a la gente, Facebook está incitando al suicidio de las personas, o sea, unas locuras muy grandes, ¿vale? Y lo entiendo porque también es una narrativa que resulta muy llamativa y muy atrayente, ¿no? Porque hasta cierto punto también tenemos todos un poco este miedo de que eso pase y ver un estudio científico publicado en una revista de prestigio como es P&IS, pues al final como que nos refuerza esas creencias previas que tenemos y nos agarramos a ello como un clavo ardiente, ¿no? Pero es importante que sepamos que cuando pasa en general en la ciencia, pero en psicología y en neurociencia especialmente sufrimos un poco de esto, tenemos que saber muy bien qué parámetros estadísticos utilizamos, qué herramientas estadísticas utilizamos, para qué cosa, porque es muy fácil engañarse a uno mismo si no la dominamos. Y en este caso, por ejemplo, una lección muy importante es que el nivel de significación y estadística no te dice ninguna información sobre la importancia para la vida real de los resultados que has obtenido. Para profundizar un poco más en esa complejidad de la que os hablaba, de la psicología y la neurociencia, me gusta hablar de ellas en conjunto porque prácticamente no se pueden diferenciar psicología y neurociencia, viven juntas. En ambas disciplinas científicas tenemos muchísimos temas de investigación y que abarcan lo que llamamos muchísimos niveles explicativos. Y os explico a qué me refiero con eso. Dentro de las posibles preguntas que yo me puedo hacer sobre el comportamiento humano y sobre el funcionamiento del cerebro y sobre la relación entre ambos, digamos que podríamos agruparlas en distintas categorías, en distintas clases de preguntas que nos hacemos. Y las organizaciones internacionales han esforzado mucho por establecer un poco de orden en este sentido y establecer como, en plan, vale, vamos a ponerle nombre y apellido a esas categorías para que sepamos también incluso comunicarnos entre nosotros. Y digamos que a nivel de investigación el mayor nivel de acuerdo actual está en este sistema de clasificación que llamamos criterios de ámbito de investigación y establecemos como distintas, lo que llamamos dominios, distintas categorías de preguntas que podemos hacernos y que además esas propias preguntas que podemos hacernos podemos estudiarlas de distintas formas. Podemos estudiar cómo la genética afecta a ese tema de investigación, cómo a nivel molecular distintas sustancias pueden interaccionar en nuestro cuerpo y alterar esos procesos, esos mecanismos, cómo nuestras células procesan ese tipo de información, cómo distintos circuitos de células, de neuronas en nuestro caso, se coordinan entre ellas para producir computaciones de más alto nivel, cómo la fisiología de nuestro cuerpo, distintos sistemas trabajan de forma conjunta para llevar a cabo distintas funciones, cómo eso altera nuestro comportamiento en sociedad, individual y cómo eso incluso afecta o influye en la forma en la que nosotros pensamos acerca de nuestro propio comportamiento. Y todo eso además está a su vez influenciado por distintas variables de nuestro contexto, pero también distintas variables de nuestro desarrollo como seres humanos. O sea que con esto podría plantear probablemente decenas o cientos de miles de preguntas de investigación afinando si lo que a mí me interesa es estudiar cómo durante el desarrollo embrionario ciertas células afecta tal o pascual. O sea, al final tienes muchas combinaciones posibles y eso hace que llegar a conocer un fenómeno como podríamos decir el aprendizaje o el lenguaje es algo muy complejo que requiere de la acción más o menos coordinada de probablemente cientos o incluso miles de investigadores repartidos por todo el mundo. Entonces, a veces parece que no avanzamos mucho en nuestra comprensión del cerebro y yo no sé por qué a todo el mundo le encanta decir que no sabemos nada del cerebro cuando si estudias psicología y neurociencia te vas a hartar de estudiar cosas del cerebro pero es que es difícil es difícil integrar toda esta información e integrarla de una forma coherente entendiendo no solo cada nivel sino también los saltos y las relaciones entre distintos niveles. Otro aspecto que además es importante que incide no solo en la complejidad del problema sino en cómo podemos dar respuestas a estos problemas es un problema grande de medida que tenemos y es que no es lo mismo como comprenderéis tomar medidas de unidades físicas bastante objetivables como puede ser la temperatura la distancia o cualquier otra medida física que os imaginéis que podemos llegar a un acuerdo internacional en nuestra unidad de medida y a partir de ahí de forma sistemática todos usarla sino que cuando hablamos de comportamiento y del funcionamiento del cerebro empezamos a encontrar un poco lagunas porque no es tan fácil aferrarse a medidas 100% objetivables. Uno de esos temas que despierta como muchísimas ampollas incluso dentro de la psicología pero que también se ve mucho ahora en la era del Big Data y tal es la medida de la inteligencia porque es una medida que tenemos ya aproximadamente 100 años de historia con ella y que bueno como que hay muchos instrumentos validados entonces es relativamente fácil que incluso en procesos de selección laboral o en muchos ámbitos de la vida tengas te llegas a encontrar con un test de inteligencia ¿no? Entonces si somos capaces de digitalizar toda esa información probablemente podemos hacer cosas muy chulas con Big Data ¿pero qué pasa? Que en sí el concepto de inteligencia es un poco complejo porque ha ido variando a lo largo de la historia de la psicología y es verdad que a día de hoy en la comunidad científica internacional hay bastante consenso en considerar que la inteligencia es una capacidad general para básicamente adaptarse al medio y aprender del medio en el que nos desenvolvemos es decir que no se habla de aprendizaje educativo escolar formal no se habla de estudiar libros de memoria sino que eso hablamos de una capacidad genérica que básicamente nos ayuda a desenvolvernos en nuestro entorno de la forma más adaptativa posible pero la inteligencia por desgracia y como decía incluso dentro de la propia psicología tiene una fama muy mala y tiene sentido porque las las mediciones de la inteligencia se desarrollaron en el siglo pasado originalmente durante los periodos de guerra para ser capaces de medir evaluar y hacer un triaje de los soldados de tal manera que podías saber a qué persona le podías poner al mando de un batallón y a qué persona mejor ponerlo igual en primera fila para ser el primero en enfrentarse a las balas evidentemente eso junto con también durante la segunda guerra mundial muchas personas utilizaron las medidas de la inteligencia para hacer para hacer defensa de argumentos bastante bastante eugenésicos no científicos que a día de hoy rechazamos evidentemente de pleno sobre la valía la validez de ciertos grupos de personas por encima de otros y eso ha afectado mucho a la reputación de la propia disciplina pero la medida de la inteligencia de hecho es una de las medidas sino la medida más interesante y más robusta que tenemos en psicología os he puesto aquí un diagrama en el que podéis ver que hacemos muchos en psicología hacemos muchos análisis de lo que llamamos análisis factoriales en los que cogemos un concepto que sabemos que está un poco ambiguamente definido y intentamos encontrar estructuras subyacentes de la misma forma en la que por ejemplo hacemos con las técnicas de clustering en el ámbito del machine learning y entonces eso que llamamos inteligencia general que muchas veces llamamos factor G de aquí esta G de aquí con el paso de las décadas hemos ido aprendiendo que está compuesto de distintos como grandes habilidades generales como por ejemplo la comprensión verbal la capacidad de percepción y razonamiento perceptual lo que llamamos los psicólogos la memoria de trabajo que es la capacidad que tenemos de tener como una memoria RAM con la que podemos trabajar o sea podemos traer cosas de la memoria a largo plazo y trabajar con ellas o sea cuando yo quiero resolver un problema tengo que recuperar mi memoria información acerca de los datos de ese problema de los procesos que necesito implementar para resolver ese problema etcétera y luego sabemos también que incluso esas grandes habilidades están compuestas como por distintas habilidades cognitivas más concretas y esa estructura subyacente al fin y al cabo es un modelo matemático que se comprueba y se testea experimentalmente y a lo largo de 100 años hemos llegado a un punto en que esto por ejemplo no es algo discutible o sea esto la cantidad de evidencia que tenemos a favor de ello es tan grande y prácticamente cualquier persona que se proponga hacer un estudio va a encontrar los mismos resultados que valga la redundancia la cantidad de evidencia que necesitaríamos para invalidar esto sería tan grande que ahora mismo casi que resulta inconcedible ¿no? y además como decía la medida de la inteligencia es una variable tremendamente útil porque sirve como predictora de muchísimas cosas en la vida antes de explicar el porqué os quería contar porque también hay un poco de mito acerca de la distribución de la inteligencia del cociente intelectual el cociente intelectual sería ese resumen de la inteligencia como habilidad general que tiene todas esas distintas habilidades por debajo y nosotros forzamos que la medida de la inteligencia tenga una media de 100 puntos y que la desviación típica de esa medida tenga una una desviación típica de 10 puntos ¿vale? porque eso nos ayuda a ordenar a nivel poblacional donde se sitúa cada individuo ¿no? y lógicamente cuanto más te alejes de la media más infrecuente es encontrarse ese tipo de individuo de tal forma que podemos utilizar lo que conocemos de la distribución normal para decir vale pues sabemos que si una persona puntúa 130 tiene al 97,8% de la población por debajo en esa puntuación y nos ayuda como a ordenar un poco ¿no? la información sobre la inteligencia general y como decía esa puntuación del cociente intelectual que a día de hoy sigue siendo una medida tremendamente poderosa y tremendamente predictiva con un valor muy grande predictivo nos ayuda por ejemplo a predecir cosas tan variadas como la esperanza de vida sabemos que el cociente intelectual es un gran predictor de la esperanza de vida de una persona evidentemente no hay damos por sentado que no hay una relación causal entre tener una inteligencia general más grande y evitar la muerte sino que probablemente hay una relación bastante compleja y bastante indirecta con otras variables de nuestro funcionamiento en sociedad que nos facilitan que si tenemos más recursos para aprender del medio y para adaptarnos al medio acabaremos acumulando esperanza de vida por así decirlo acabaremos atrayendo hacia nosotros factores protectores que nos permitan llevar una vida más sana y más longeva también sirve por ejemplo como predictor de el éxito en la vida medido de distintas formas medido por ejemplo a nivel del salario que recibes la educación que recibes el tipo de trabajo que desempeñas de nuevo es una medida indirecta y una medida que hay que saber poner un poco entre comillas también pero es curioso que una medida o sea que tengamos una medida que tiene tan mala fama cuando resulta un predictor de éxito por ejemplo laboral muchísimo mejor que la mayoría de cosas que se preguntan en una entrevista de trabajo bueno quería contaros un poco más de cosas pero igual ya me he excedido un poco de tiempo con la inteligencia pero si queréis puedo contaros luego un poco algunas curiosidades más pero bueno hablando también de medidas otras cosas que suele salir mucho en el ámbito de los negocios y que ves muchas veces incluso en tutoriales de Machine Learning es fácil encontrar datasets sobre esto está la medida de la personalidad y de nuevo es un poco complejo y un poco no sé cómo llamarlo pero como que genera un poco de ampollas el estudio de la personalidad porque a nadie le gusta sentirse como etiquetado y categorizado en cajoncitos pero es verdad que también con los mismos modelos matemáticos que os comentaba antes se ha llegado a un nivel de validez y de fiabilidad de este tipo de mediciones que es que es casi incontestable o sea tenemos una evidencia grandísima de que podemos detectar y podemos medir con una validez y una fiabilidad bastante alta lo que podemos llamar como tendencias de comportamiento de cada individuo en base a ciertos criterios qué significa tendencia y por qué he puesto el énfasis en esa palabra significa que si tú a mí mañana me presentas un problema conociendo mi personalidad no puedes saber lo que voy a hacer yo porque no son no estamos hablando de variables determinísticas sino de variables estocásticas de un fenómeno en el que con mayor probabilidad por mi personalidad yo responderé de esta forma pero también hay una probabilidad de que responda de esta forma B, C o D o sea que no podemos tampoco pensar y caer un poco en la ciencia ficción de decir es que si saben nuestra inteligencia nuestro código genético nuestra personalidad y tal es que básicamente bueno pues probablemente muchos hemos visto Westworld y hemos visto el miedo un poco de la sociedad general hacia una sociedad en la que en la que nos pueden controlar con este tipo de información en ningún caso sabríamos de antemano qué va a hacer mañana una persona ante una determinada situación porque eso no es un fenómeno determinístico sino estocástico y ¿por qué os cuento esto? porque en el ámbito de los negocios y de la inteligencia artificial es fácil encontrarse a veces cosas que son muy semejantes a estas cosas que os he comentado y que por tanto pueden decir bueno me suena que esto es parecido entonces probablemente vaya un poco por la misma línea y tenga pues la misma validez la misma fiabilidad pero por desgracia muchas veces no es así y por ejemplo en el ámbito de la teoría de la personalidad y de la medición de la personalidad uno de los test si no incluso el más usado en ámbito general en el mundo es un test el test de Myers-Briggs creo que se llama Briggs ahora que lo pienso es muy famoso es muy 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 famoso sobre todo en la cultura estadounidense es un test súper popular es propietario de una empresa que gana muchísimo dinero con él y hacen lo utilizan muchísimo como evaluaciones por ejemplo en procesos de selección laboral y es un test en el que tú respondes a una serie de preguntas y te da un perfil y te dice tú eres un líder o tú eres un Pascual lo que sea y dentro de esa etiqueta tienes como puntuaciones de personalidad en distintas variables ¿qué pasa? que este test en particular a nivel teónico proviene de ideas establecidas a principios del siglo XX que no están fundamentadas en ningún tipo de ciencia empírica ni apoyo experimental sino que fueron ideas que a Jung una de las personas más famosas de la historia de la psicología pero que no tiene una relevancia como científico del comportamiento sino más bien como ideólogo por así decirlo del pasado de la psicología pues pensó que esto podía ser una buena forma de entender la personalidad de los individuos pero a día de hoy sabemos que este tipo de pruebas la teoría en la que se basa no es buena no es una teoría que haya sobrevivido bien al paso del tiempo porque básicamente cualquier experimento que hagamos y cualquier medición que hagamos no se adapta bien a lo que predeciría esa teoría luego también sabemos que no es una medida fiable las medidas que os decía antes por ejemplo es muy típico encontrar lo que muchas veces se llama el modelo ocean de personalidad que en psicología llamamos el modelo de los cinco grandes esa medida tiene una fiabilidad enorme si te la toman con cinco años y te la toman con veinte y te la toman con cuarenta el resultado que te da el test es tremendamente parecido varía muy poco este test por ejemplo si te lo tomas ahora y lo tomas en un mes ha variado muchísimo y te va a dar distintos perfiles de personalidad y salvo que tengas un problema de salud mental muy grave no creo que hayas cambiado de personalidad tanto en un mes de la misma manera la validez es decir este test está midiendo lo que dice que está midiendo está bastante bastante claro que no no lo es no es una medida válida porque cuando intentas hacer eso predicciones sobre el comportamiento de las personas basadas en las puntuaciones que te da falla estrepitosamente en comparación con otras medidas robustas empíricas que si han sobrevivido a ese tipo de prueba por así decirlo ni siquiera es además una medida que sea comprensiva porque hay aspectos de la personalidad que miden otras teorías de la personalidad y otros test que esta no lo mide y encima eso sabemos que cuando se ha intentado hacer esa misma comparación que os decía antes y utilizar estas puntuaciones como predictores del éxito laboral de la esperanza de vida y tal no funcionan como predictores con lo cual es una medida que no nos sirve para nada y sin embargo es de las más usadas en el mundo y probablemente por esa incomprensión por parte de la sociedad con todo el sentido del mundo y gran parte es culpa nuestra de los psicólogos pero por toda esa incomprensión que hay en la sociedad de lo que es la psicología como ciencia más allá de la palabrería y de la superchería otra cosa que quería comentaros con otro ejemplo que probablemente también os suena es que siempre hay que pensar que cuando nos exponemos a situaciones noticias charlas lo que sea sobre cuestiones relacionadas con la psicología y la neurociencia siempre hay que pensar que uno de los aspectos más básicos de esta ciencia es el aprendizaje y en el aprendizaje todos tenemos nuestras ideas implícitas sobre lo que es el aprendizaje sobre cómo se aprende sobre qué es mejor para la enseñanza y tal pero el aprendizaje en sí es uno de los campos de estudio y de trabajo más fuertes de la psicología y quería poneros el ejemplo de que se habla muy a menudo y incluso muy recientemente por ejemplo ha habido documentales sobre esto incluso la relación las semejanzas y las diferencias entre los trastornos de adición al juego y las máquinas chagaperras y la relación que tenemos con las redes sociales la tecnología y el uso que hacemos de ello entonces se han hecho muchas muchas como se dice claims se han hecho muchos reclamos de de las los parecidos de las semejanzas entre entre ambas cosas pero cuando estudias científicamente ambas te das cuenta de que en realidad hay algunas cosas parecidas pero por lo general hay muchísimas diferencias que nos hacen tener mucho cuidado con ese tipo de reclamos y que nos hacen plantear por ejemplo cómo intervenir a una persona que pueda tener un problema de salud mental derivado de el juego y derivado de las redes sociales de forma totalmente distinta por ejemplo una semejanza que sabemos que tienen es que ambas ambas cosas son o sea están diseñadas específicamente para establecer condiciones que favorezcan un comportamiento nuestro y hagan más difícil que nos comportemos de otra forma distinta por así decirlo y eso es un principio general del aprendizaje en psicología que la la consecuencia de nuestro comportamiento ejerce cierto control sobre nuestro comportamiento si yo me comporto de una manera y recibo un premio por ello será más probable que en el futuro repita ese comportamiento si yo me comporto de una manera y recibo un castigo será menos probable que en el futuro me comporte de esa manera y ese mecanismo general del aprendizaje es una ley universal de las poquitas que tenemos en psicología que sabemos que se cumple sí o sí y que en este sentido podemos enmarcar en esta ley es decir vale una red social y una máquina de tragaperras están estableciendo una serie de circunstancias que llamamos contingencias en psicología para favorecer que se repita más un comportamiento nuestro y que dejemos de emitir otros comportamientos como derivarnos esa atención a otras cosas vale hasta ahí una semejanza pues prácticamente ahí se acaban las semejanzas y cuando nos ponemos a entrar un poco más al detalle dentro de ese gran concepto de aprendizaje vemos que por ejemplo el tipo de circunstancias el tipo de contingencias que establecen cada una es distinta una máquina de tragaperras por ejemplo establece lo que llamamos en psicología un programa de refuerzamiento de razón aleatoria esto significa básicamente que cada vez pensad en una tirada de una máquina de tragaperras como un ensayo vale en el ensayo 1 teníamos una probabilidad de ganar pues la probabilidad de ganar en el ensayo 2 es completamente independiente de la probabilidad de ganar en el ensayo 1 todos son eventos estadísticamente independientes de tal manera que nosotros de ninguna manera podemos aprender a jugar a la máquina de tragaperras por mucho que creamos que sí porque son eventos estadísticamente independientes en redes sociales sin embargo no son eventos estadísticamente independientes todos lo hacemos de forma implícita aprendemos con qué cosas podemos elicitar podemos provocar en nuestros contactos por ejemplo más me gustas si a qué tipo de foto puedo subir a qué hora subo la foto probablemente si subo una foto a las 7 de la mañana no va a haber nadie que me dé like hasta dentro de dos horas o sea existen regularidades que podemos aprender entonces esas circunstancias que imponen ambos fenómenos en nuestro comportamiento son distintas y es muy importante esa diferencia no es una diferencia teórica porque eso afecta muchísimo a la relación que vamos a tener con esas circunstancias a posteriori ¿vale? otra diferencia es que precisamente esas circunstancias en las máquinas de tragaperras ese programa de reforzamiento de razón variable aleatoria que os decía antes está específicamente bien alineado con algunos sesgos cognitivos que tenemos las personas y los sesgos cognitivos si no lo habéis escuchado nunca básicamente son como pequeños automatismos pequeños atajos psicológicos que tenemos todos los seres humanos como tendencias naturales ante tal situación responder de tal manera ¿vale? no es que este no es necesariamente que sea algo genético no se conoce muy bien la causa de estos sesgos cognitivos pero sí sabemos que es frecuente que utilicemos estos atajos rápidos de no nos hemos parado a pensar en realidad y analizar en profundidad la situación sino que automáticamente hemos respondido de una manera ¿no? y uno de estos sesgos cognitivos que se conoce mucho en el ámbito de los problemas de adicción por juego es lo que llamamos ilusión de control precisamente lo que os decía antes todo el mundo que desarrolla un problema de adicción al juego desarrolla esa sensación falsa esa falsa creencia de que conoce el juego y ha detectado patrones que le permiten anticiparse al juego de tal manera que va a saber cuándo se acerca una recompensa cuándo no se acerca una recompensa eso no es así porque como os he dicho están específicamente diseñados para ser eventos estadísticamente independientes y como os decía en la red social sí tenemos cierto control sobre sobre el comportamiento y la relación que hacemos con la red social pueden surgir problemas evidentemente no voy a decir que no pero son mecanismos distintos otro sesgo cognitivo por ejemplo el que llamamos sesgo del jugador que es ese sesgo específicamente de las personas con un juego patológico con un problema de adicción al juego que como que tienden a ver una mala racha no como un evento de pérdida de dinero que están sufriendo sino como como una tendencia hacia una ganancia como en plan la máquina está calentando ahora es cuando va a venir la recompensa y fijaos lo ilusoria que es esa creencia cuando sabemos la persona que ha programado la máquina el programa de reforzamiento que ha puesto que es aleatorio y de la misma forma que ese programa de reforzamiento como que encaja muy bien con algunos sesgos cognitivos también encaja muy bien con alguna con aspectos de nuestra estructura de nuestra función cerebral ese hecho o sea cuando nosotros nos exponemos a comportamientos que son que nos refuerzan por ejemplo la comida el sexo el afecto con otras personas son comportamientos que nos producen placer la bajo cierta circunstancia la repetición de esos comportamientos poco a poco como explicarlo como que va reduciendo ligeramente el valor de eso no es lo mismo la primera vez que comes un chocolate que la vez número 150 por mucho que la 150 lo disfruten muchísimo eso no lo quita pero digamos que el valor en sí va cambiando y poco a poco se va reduciendo eso es porque se hace predecible porque el sistema cerebral encargado de ese placer reforzante de ciertos comportamientos y de ciertas cosas en el mundo que está basado en la dopamina ese mecanismo cerebral a medida que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo la exposición a lo que nos da placer se va reduciendo por así decirlo va disminuyendo su actividad ¿qué pasa? que cuando utilizamos un programa de reforzamiento de razón aleatoria nunca podemos en realidad estar seguros de cuándo va a venir la recompensa entonces la recompensa siempre es una sorpresa siempre tiene una magnitud como la primera vez entonces esto lo que produce es que la respuesta cerebral en este tipo de programas de reforzamiento sea siempre como desmedida como que no cabría esperar que una que una respuesta que un premio de la máquina te genere esta respuesta cuando llevas 20 años jugando a la máquina pero eso digamos que de alguna manera este programa de reforzamiento ha conseguido hacer un bypass de este sistema cerebral y decir pues siempre vas a tener un montón de un montón de respuesta este ojo con lo que voy a decir a cuidado a continuación hay que tener cuidado con este tipo de cosas pero esto también es lo que pasa con el con el abuso de sustancias cuando tú tomas una sustancia te hace un efecto X y se activa este refuerzo este circuito del refuerzo y del placer a medida que vas tomando la misma dosis en el futuro el efecto que te hace es menor y este circuito va poco a poco disminuyendo su 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 funcionamiento ante la droga entonces cada vez hace falta una cantidad mayor de sustancia para producir el mismo efecto porque el circuito se va acomodando a eso por así decirlo y no estoy estableciendo una analogía uno a uno con lo que pasa con la edición al juego pero están bastante relacionadas ¿vale? Un par más de cosas los programas que se hacen con los juegos de azar tienen lo que se llama esperanza matemática negativa que es el hecho de que a largo plazo lo que se acumula siempre son pérdidas no ganancias o sea el juego está diseñado para que el largo plazo nunca compense o sea más juegas más te asegura de que vas a perder aunque haya variaciones evidentemente en el corto plazo y eso evidentemente también choca si lo pensáis con lo que os contaba antes del sesgo del jugador porque piensan que eso no como que ostras la máquina está calentando ahora es cuando viene y tal cuando no es así la recompensa no va a llegar nunca a suplir el gasto que has que has tenido y eso de hecho hace que el comportamiento del adicto al juego siga también de nuevo cuidado con la analogía el comportamiento de quien abusa de las sustancias cuando una persona empieza a consumir una sustancia o tiene un placer y una reacción muy satisfactoria de ello pero cuando el uso de la sustancia se transforma en abuso de la sustancia la persona deja de consumir para obtener ese efecto positivo porque en realidad lo que está pasando es que ahora la sustancia ha provocado ciertos efectos negativos en su cerebro y en su cuerpo que le hacen sentir cierto malestar y solo el consumo de forma abusiva de esta sustancia a veces y por algunos periodos de tiempo le alivia ese malestar entonces al principio se establece un comportamiento adictivo por ese subidón que te da pero enseguida empieza a producirte bajones que solamente puedes suplir con la sustancia y esto pasa con el juego se establece por lo que llamamos reforzamiento positivo yo juego yo tengo placer de ello pero se mantiene en el tiempo por lo que llamamos reforzamiento negativo se mantiene en el tiempo porque me ayuda a rechazar algo que me está afectando negativamente entonces si os dais cuenta a poco que nos pongamos a desgranar un poquito la relación entre redes sociales y máquinas de traga perras te das cuenta de que no es tan así y se pueden producir problemas de comportamiento y de estado de ánimo relacionados con un mal uso de las redes sociales evidentemente pero al igual que se pueden producir problemas de salud mental derivados de un mal uso del deporte del sexo de cualquier cosa en realidad que nos resulte reforzante que nos resulte placentera de las compras o sea hay muchísimos problemas de salud mental que vienen derivados de esas cosas pero no por eso son idénticos a el abuso de cocaína a un problema de adicción al juego etcétera etcétera ¿vale? y quería contaros esto porque es un ejemplo que se habla mucho hoy en día ¿no? y relacionado con las nuevas tecnologías el miedo del mundo del big data y tal cuando cuando igual que decía antes ¿no? con la medición de la personalidad y la inteligencia no es algo que que ejerza un control externo sobre nuestro comportamiento tan desorbitado tan que nos deje sin capacidad de reacción o sin capacidad de control sobre él es un poco más complicado que eso ¿cómo llegamos a conocer este tipo de cosas? y aquí era donde quería enseñaros un poco ¿no? ¿qué es lo que hace un investigador en psicología y neurociencia? pues básicamente un experimento trabaja evidentemente con teoría y con hipótesis previas pero tú lo que haces es decir vale pues voy a presentarle como si fuera un casino ¿no? esta pantalla y puede meter dinero y tirar de la ruleta y ahora hay dos situaciones que pierda y pasamos al siguiente ensayo o que gane y ahora yo estoy interesado en investigar este componente de la edición al juego vale pues le voy a añadir una condición en la que incluso se ha ganado le voy a decir va te doy la opción de doblar el contenido o perder lo que has ganado te quieres arriesgar a doblar el contenido a cambio de una posibilidad de que lo pierdas entonces podemos ir modificando todas esas cositas podemos hacer muchísimas modificaciones en todos esos en todas esas etapas ¿no? del experimento y hacer mediciones y hacer contrastes entre distintos grupos de participantes por ejemplo para ver cómo cada una de estas cosas afecta al comportamiento y esto pues para que os hagáis una idea suele implicar meses de planificación del estudio y de diseño del programa de ordenador que vas a utilizar para recoger los datos meses citando a participantes para que vengan a tu centro de trabajo a hacer el experimento meses para analizar los datos meses para escribir un artículo científico y meses para publicarlo o sea que estamos bastante lejos en realidad de lo de dar consejos a las personas de cómo vivís su vida así alegremente y con esto construimos como os decía modelos matemáticos que nos ayudan a predecir comportamiento y lo hacemos de la misma forma en la que hemos estado trabajando aquí con datos en Saturday's AI hacemos una prueba con un modelo que tiene buena pinta y vemos cómo de bien se adapta a lo que hemos observado en nuestros datos probamos distintos modelos probamos distintas cada modelo al final te da unas implicaciones sobre el comportamiento y de la misma manera si tenemos cierta sospecha sobre la parte teórica sabemos que podemos como perfilar qué tipo de modelos queremos o sea que al final es un proceso tremendamente parecido al que hacemos por ejemplo cuando hacemos cosas con machine learning y tal aquí una de las últimas cosas que os quería comentar es que también resulta muy importante en psicología y neurociencia que el cómo estudiamos las cosas es muy importante y solamente quería mostraros un ejemplo pero quiero que no os quedéis con el ejemplo sino que lo penséis en general quería mostraros esta imagen de un cómic muy chulo que hay para está orientado al público joven pero yo se lo recomendaría a todos los adultos que conozco para aprender un poco sobre el cerebro se llama neurocómic y fijaos que algo tan sencillo como preguntarte oye ¿cuántas partes tiene el cerebro? porque sabemos cuántas extremidades tenemos cuántas capas tiene la piel cuántas capas tiene la retina del ojo cuántas partes tiene el cerebro bueno pues es una pregunta que es muy difícil de contestar y por eso os quiero contar un poco esta pequeñita historia imaginaos con esta imagen del neurocómic que el cerebro las neuronas en el cerebro son como un bosque y hay distinto tipo de árboles distinto tipo de plantas y tú dices bueno pues yo puedo decir voy a ordenar voy a categorizar este bosque y voy a ver cuántas partes tiene diciendo vale pues voy a contar árboles por un lado y plantas por otro pero luego empiezas a ver que en plan bueno dentro de árboles en realidad hay distintos tipos de árboles y dentro de plantas hay distintos tipos de plantas y puedes ir cambiando tu criterio de selección para establecer distintos tipos de categoría pues eso exactamente pasa cuando intentamos categorizar el cerebro originalmente se hacía a mano evidentemente porque no existía el machine learning ni no existían los ordenadores y eso pero por ejemplo esto es una categorización la primera que tenemos de todo el cerebro en su conjunto en función de precisamente los tipos de neuronas que hay en cada región y de cómo se estructuran entre ellas tiene un siglo más de un siglo como veis pero así fue un trabajo muy bueno y a día de hoy seguimos utilizando bastante esta categorización pero claro a día de hoy tenemos muchas más herramientas tenemos clustering tenemos otro tipo de herramientas no supervisadas que a lo mejor no se basan tanto en machine learning sino en estadística clásica pero sabemos que podemos utilizar una gran diversidad de criterios igual que cuando tú haces un clustering y le dices yo que quiero dos grupos tres grupos cuatro grupos puedo hacer todo eso o sea cada una de esas respuestas numéricamente se puede hacer y puede tener sentido a nivel funcional en función de lo que sepamos de los datos pues aquí igual sabemos que por ejemplo incluso una de esas mismas regiones detectadas hace 100 años e identificadas hace 100 años podemos subdividirla en otras subregiones por ejemplo pues en función de qué tipo de sustancias químicas actúan en esa región del cerebro entonces si tú me preguntas ¿cuántas partes tiene el cerebro? pues es que te puedo decir te puedo dar argumentos para decirte el cerebro tiene dos partes tiene cinco tiene 42 tiene 151 o sea literalmente en función del criterio que tú utilices tiene sentido en cierta forma y no tiene sentido en cierta otra forma con lo cual tenemos que acabar aceptando que no hay una respuesta a ese problema y me recuerda mucho un poco a cada vez que trabajamos con modelos ¿no? en Machine Learning y demás esa noción de decir no es que estemos buscando o sea no por obsesionarnos con una métrica de fit de un modelo estamos acercándonos más a la verdad en términos absolutos porque esa verdad no es una verdad o sea es que depende perfectamente de lo que estemos buscando nos podrá servir mejor un modelo que tenga un 087 de accuracy que un modelo que tiene 089 y es una noción que me gusta mucho de la psicología y de la neurociencia porque lo vemos muy directamente con la organización del cerebro y bueno estas son las principales cosas de las que quería hablaros puedo parar aquí tengo dos o tres diapositivas más por si a lo mejor en vez de preguntas preferíais que os contara a lo mejor un poquito de cosas sobre como algunos aspectos del cerebro y del comportamiento han inspirado a cosas que se hacen hoy en Machine Learning Deep Learning y Reinforcement Learning específicamente pero como queráis queda a vuestro criterio yo creo que había sobre todo porque se puede ver esa conexión más directa entre IA y neurociencia así que tal y como has ido hablando en el proceso de experimentación al final de neurociencia se ve que al final ese proceso de redes de humanidad cuando planteas algo en IA haces prueba de error cambio un dropout cambio no sé qué cambio tal cambio cual y al final es un poco lo mismo no nos tenemos que tirar meses para tener bueno depende del modelo nos tenemos que tirar meses o no para el modelo pero igual no nos tenemos que tirar meses para hacer entrevistas con grupos de control y tener humanos o a macacos para hacer pruebas etcétera eso es pero la forma de pensar es muy similar sí entonces en ese sentido creo que es interesante que hagas este apunte porque se puede reportar esa analogía pues mira muy rápidamente para tampoco ya que es sábado mediodía no estendernos demasiado aquí en la parte izquierda de la de la presentación podéis ver como un resumen de cómo funciona la percepción visual en el cerebro vale nosotros tenemos una escena una escena bastante compleja además en este caso que cuesta distinguir estos caballos del fondo bueno pues la voy a activar esto aquí sí la información que llega a nuestros ojos a nuestra retina viaja hacia un núcleo interior que tenemos en el cerebro y que bueno que hace ya un poco de procesamiento pero sobre todo es un poco un relé de información porque la información tiene que llegar hasta la parte final justo a la parte posterior de nuestra cabeza vale que es donde se procesa la información de tipo visual y ahí el cerebro lo que hace es descomponer la señal completamente y de abajo arriba por así decirlo ir recomponiendo en features toda esa información visual por ejemplo la parte más sencilla lo que hace es detectar contrastes luz oscuridad eso por ejemplo sirve para detectar líneas luego esa información se manda a una una región del cerebro un poco más compleja por así decirlo que dice vale pues yo ahora junto esas líneas y lo que discriminó es orientaciones de esas líneas y respondo más ante una línea recta pero mi neurona vecina responde más ante una neurona inclinada o ante una línea inclinada por ejemplo luego a su vez esa información viaja hacia otra región más compleja del cerebro donde dice vale pues ahora las líneas pueden formar ángulos y entonces aquí el feature que se está representando en esta región del cerebro es un ángulo y así digamos se van haciendo procesos jerárquicos en los que en un sitio se procesa el color en otro el movimiento esto es una simplificación entendedme no es tan sencillo como esto porque también sabemos que no es un proceso jerárquico unidireccional sino que hay loops tanto feed como back feed forward como feedback pero digamos que es eso que sabemos desde hace 80 o 90 años que el cerebro descompone la información a su nivel más fundamental y a partir de ahí va reconstruyendo la imagen que ha llegado a nuestra retina para interpretarla en base a features más low level en ese sentido bueno pues evidentemente sin que os lo tenga que explicitar habréis pensado pues eso es tremendamente similar a como funcionan muchos modelos de computer vision y demás el reconocimiento de caracteres por ejemplo que vimos hace algunas semanas al final es eso sabemos que la información contenida en una imagen con un dígito se va a ir descomponiendo en partes y esas partes luego son los que se van haciendo features cada vez más complejos por así decirlo que nos ayudan a detectar de forma automatizada el carácter que sea eso es como la relación más evidente en realidad se les llama muchas veces neural nets neural networks porque al fin y al cabo vienen literalmente de nuestra compresión acerca del cerebro que ya en los años 60 del año pasado en cuanto a la visión era bastante avanzada luego otro otro aspecto de la neurociencia que también siempre me ha gustado ver como se relacionaba con la inteligencia artificial porque además yo hice algunas cositas de estos como alumnos en la universidad de electrofisiología y es un campo súper chulo y empieza a haber muchos datos disponibles en abierto así que os recomiendo que si os gusta el tema del cerebro y tal busquéis por ahí que podéis encontrar material muy chulo nosotros sabemos que cuando se produce un aprendizaje es beneficioso para el individuo que ese aprendizaje no se no se como decirlo o sea para que me entendáis no hacer overfitting del aprendizaje es decir no quiero que sea un aprendizaje rígido sobre estos sobre estos estímulos visuales sobre este contexto en el que yo estoy justo ahora mismo sino que también queremos que se generalice a otras situaciones similares en las que este comportamiento pueda ser beneficioso queremos flexibilidad en el aprendizaje bueno pues sabemos por ejemplo que una cosa que pasa es que durante el aprendizaje las o sea cuando nosotros aprendemos algo se está produciendo una actividad en un circuito de neuronas bueno pues eso cuando se va a pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo para tenerlo disponible lo que pasa es que se vuelve a reproducir ese mismo patrón de actividad en esa misma neurona y se hace de forma sincrónica en la región cerebral que digamos se ocupa un poco de la situación actual y del corto plazo y en la región del exterior de la corteza cerebral que es donde se almacena a largo plazo es decir se sincroniza esa actividad y se reproduce la misma actividad que se produjo inicialmente durante durante el evento real ¿no? en la vida real y esto muchas veces vamos muchas veces esto se produce durante el sueño y durante los periodos de descanso por eso el sueño es tan importante sobre todo en épocas de aprendizaje en el colegio y demás porque es cuando se produce la consolidación de la memoria a largo plazo y también ¿cómo se dice? en favor de nuestra cultura mediterránea durante la siesta por ejemplo también se produce consolidación de la memoria a largo plazo así que una situación se cita al mediodía entre época de estudio por la mañana y por la tarde muy buena idea pues este este mecanismo que a nivel fisiológico cerebral lleva lleva bastante secadas ya que lo conocemos ha sido incorporado a modelos de deep learning y de reinforcement learning en los últimos años para evitar algo que se producía con estos modelos y aquí vosotros mandáis mucho más que yo así que por favor corregidme si me equivoco que era que cuando tú coges un modelo y lo entrenas para resolver una tarea ese modelo evidentemente adapta todos sus parámetros para hacer lo mejor que pueda esa tarea si ahora tú ese mismo modelo le quieres entrenar a otra tarea hará lo mismo volverá a alterar todos sus parámetros para adaptarse a esa otra tarea si le vuelves a poner la tarea inicial el modelo ha cambiado con lo cual ya no es capaz de desempeñar tan bien como antes la tarea inicial entonces para evitar ese tipo de problemas se inspiraron en estos conocimientos que tenemos de la neurociencia y de la fisiología cerebral para decir vale de qué manera podríamos hacer que exista también una forma de que el modelo almacene a lo mejor no todo pero almacene representaciones de estados anteriores que pueda recuperar de vez en cuando para de una forma como lo más óptima posible a nivel de recursos y de tiempo poder seguir flexibilizando su comportamiento ante tareas relacionadas pero ligeramente distintas pues eso es otra cosa por ejemplo que claro a lo mejor tú le preguntas a un psicólogo o un neurocientífico en plan oye cómo podría mejorar mi algoritmo de esto dices tú pero de qué me estás hablando pero en realidad si hubiera más comunicación entre disciplinas en este sentido se podrían llegar a muchas cosas así ¿no? y bueno por último un último ejemplo nosotros sabemos que los seres humanos no tenemos la capacidad de percibir y de procesar toda la información que lleva a nuestros ojos a nuestras retinas sino que tenemos la atención como mecanismo psicológico para filtrar a qué parte de todo lo que me está llegando a la retina ahora mismo le voy a prestar atención y la voy a procesar de una forma más exhaustiva incluso llegando a nivel de ser consciente de esa información eso facilita muchísimo nuestro comportamiento porque eso por ejemplo además no me va a meter a explicar modelos atencionales pero bueno digamos que tenemos como dos grandes mecanismos atencionales uno que depende de nuestra voluntad ¿no? de me voy a esforzar yo a prestar atención a este cuadrante de mi campo visual porque espero que después de ver una película el asesino vaya a entrar por esta puerta de mi casa pero también hay mecanismos atencionales que se basan en las propiedades de los estímulos en lo que llamamos la saliencia de los estímulos si un estímulo es más brillante si un estímulo es de un color más llamativo si un estímulo es de un tamaño mayor todas esas propiedades de los estímulos hacen como que automáticamente nos salte el sistema atencional y le prestemos atención cuando algo que es de tamaño pequeño se hace de tamaño grande en muy poco tiempo porque eso por lo general significa que se está moviendo hacia nuestra dirección a rápida velocidad o sea todo eso son como propiedades de los propios estímulos que bypasean nuestro sistema atencional para decir esto es lo más importante ahora mismo gasta tus recursos de procesamiento en esto y olvídate de lo demás que ahora mismo no es tan importante pues esa misma lógica se ha querido también implementar en algunos modelos que para darle un poco de flexibilidad también a la hora de decir a lo mejor en reconocimiento de caracteres a lo mejor no hace falta que todo el tiempo estés procesando todas las regiones de la representación de la imagen porque hay regiones en las que no hay que fijarse y no hace falta que capa tras capa vayas viendo que hay un cero ahí sino que a lo mejor puedes darle un heurístico un sesgo en vez de con un divo computacional en ese sentido al modelo para que diga mira esto es lo que llama la atención de la imagen aquí es donde está la información relevante que hay que procesar y ese mismo sesgo también se va a ir actualizando para que no sea como ponerle una ceguera a un burro sino que permita flexibilidad y se ha visto que eso también por ejemplo mejora el comportamiento de este tipo de modelos de reconocimiento visual sobre todo precisamente en casos como la imagen que os enseñaba antes de los caballos y el fondo montañoso de nieve imágenes con mucho ruido con muchos distractores pues se ha visto que mejora bastante y bueno no me voy a meter en el otro que no quiero entretenerlos demasiado pero la verdad que es un campo súper chulo en ese sentido pensar en cómo implementaciones neurales de ciertos procesos pueden ayudarnos a lo mejor no encontrar la solución más óptima porque puede que haya soluciones más óptimas que la que nuestro cerebro ha podido implementar porque también tiene limitaciones más distintas a las que tiene a lo mejor un ordenador pero si es verdad que puede orientarnos a decir bueno esta solución sabemos que funciona vamos a intentar mimetizarla para por lo menos llegar a una solución a un problema que sabemos que puede funcionar y bueno pues hasta aquí os dejo libres ya que va siendo hora de pues antes de nada muchas gracias la verdad a mí en particular me ha interesado bastante y de hecho si en esa parte de los módulos atencionales al final sí que estos conceptos de LSTM y transformers y demás que se usan en procesión de lenguaje natural están bastante basados en estos módulos atencionales y al final sí que están se están inspirando bastante en ello y bueno se está viendo que está teniendo éxito y luego hay otra cosa que me ha destrozado un poco lo del Myers-Briggs o sea porque el TSS de personalidad es que en el ámbito de negocio se usa bastante francamente sí, sí, sí muchísimo de hecho la percepción que se tiene muchas veces es la contraria o sea se habla de muchas inteligencias y dice no el IQ no sirve de mucho hay muchas inteligencias y tal y en cambio lo que se usan testes de personalidad y en concreto Myers-Briggs que está súper y de hecho me he acostumbrado con ese punto bueno antes de nada si tenéis preguntas o lo que seáis escribiendo por chat o cuando acabe pues os cedo palabra pero hay una única pregunta ya por curiosidad el EQ el coeficiente emocional por así decirlo ¿se ha visto que es un predictor relevante para diferentes cosas o aún no está en proceso de estudio? porque está como muy en boga ahora mismo sí, sí, sí se ha estudiado y es verdad que ofrece resultados que por lo menos no es algo a científico o pseudocientífico pero es verdad que una cosa que por ejemplo hablo mucho con mis compañeros es que a veces los psicólogos nos enfocamos en encontrar cosas nuevas en descubrir cosas nuevas y a veces nos olvidamos de cosas que ya conocemos y que hemos descubierto que son tremendamente importantes o sea nosotros sabemos que variables por ejemplo como los cinco factores de personalidad de esta teoría que os contaba antes el cociente intelectual el estatus socioeconómico ya esos tres factores explican la mayor cantidad de varianza del comportamiento humano que cualquier efecto pequeñito de estos que nosotros investigamos de ah si presento la información de esta manera en vez de esta otra el procesamiento es mayor entonces facilita sí eso funciona y es un efecto real pero aún así influye menos por así decirlo en nuestro comportamiento grosso modo que factores como eso pues inteligencia personalidad estatus económico crianza o sea lo que por ejemplo lo que llamamos el estilo de apego de los niños con sus figuras de cuidadores o sea hay como cosas que son súper básicas y por el hecho de ser súper básicas como que las dejamos ya un poco atrás como en plan bueno eso ya lo sabemos pero que que tienen arrojan una varianza explicada tan grande que casi cualquier cosa que desarrollamos en las últimas décadas en realidad es un detalle ¿sabes? entonces es verdad que el o sea no hay que olvidar luego tampoco el hecho de decir vale como comentaba antes el cociente intelectual es un muy buen predictor de el éxito laboral bajo ciertos criterios de éxito laboral otra cosa es que en esos criterios de éxito laboral entraría perfectamente un sociópata que trata a todo el mundo con la punta del pie pero que cumple a la perfección esos criterios pero evidentemente está perjudicando el clima laboral está a lo mejor destrozando el trabajo de otras personas con lo cual para el conjunto de la empresa eso es más negativo que positivo por mucho que haga un trabajo excelente o sea que uno de los problemas con esto también es el pensar en eso en plan vale el concepto de validez de la medición ¿no? al que hacía referencia es lo que tú estás midiendo de verdad mide lo que crees que está midiendo o el instrumento está midiendo otra cosa en realidad has comentado lo del factor G Daniel eso no sé si se corresponde con el IQ o no pero no sé si hay alguna medición más mejor que el 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 cociente intelectual el CI IQ tal es un poco eso la medida resumen última más gruesa más 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 robusta ¿no? más claro pero también al mismo tiempo con más es como es como decir tengo un conjunto de datos y te doy la media en plan bueno me has dado un dato evidentemente hay mucha riqueza por debajo de eso por ejemplo dentro de las escalas de inteligencia la mayoría la mayoría de las buenas dividen primero ante todo habilidades lingüísticas y espaciales entonces por ejemplo una persona analfabeta probablemente si le pasas una prueba de inteligencia lingüística va a puntuar fatal pero a lo mejor le pasas una prueba espacial y dices tú esa persona tiene una capacidad de razonamiento complejo muy grande muy adaptada bastante bien entonces ya ahí por ejemplo puedes ver a lo mejor perfiles de personas que dices tú esta persona tiene más capacidades en este ámbito que en este otro luego cada una de esas puedes ir como decía comprensión verbal fluidez de vocabulario no sé qué distintas subcomponentes y eso el IQ el consciente intelectual es ese último medida resumen que nos ayuda también un poco a simplemente por ejemplo en investigación a día de hoy yo diría que el IQ se utiliza más como medida control que como objetivo de investigación del tipo vale yo voy a comparar 50 personas de una condición en un experimento y 50 personas de una condición en otro experimento me tengo que asegurar que son homogéneas que no hay diferencias existentes entre ellas que puedan explicar luego los resultados de mi experimento entonces como vale pues voy a machearlos en una serie de variables y IQ por ejemplo suele ser una de ellas bueno está claro que como sector el problema que tenéis es que competís contra gente que viene de pseudociencias o psicología positiva y os tenéis que lo tenéis que curar mucho para generar noticias sí, sí, sí y claro o sea si le digo a mi primo no, no la psicología es esto y le enseño un diagrama de un modelo matemático del comportamiento y le enseño también al otro diciendo cosas guay en la tele pues evidentemente la gente se la lleva al otro no me la llevo yo es algo que es difícil de solucionar en ese sentido pero total si tenéis alguna pregunta o lo que sea podéis desmutear el micro si queréis si no lo damos aquí por terminado la verdad muy interesante Dani es que el casco Dani a vosotros muchas gracias por invitarme a hablar un poquito de mi libro como quien dice vale chicos pues si no hay más preguntas damos por abierto el fin de oficialmente gracias 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 Gracias.